Y quiero decirles que me llena de emoción que estén acá. Que demuestran que no bajan los brazos. Porque sé que no han sido tiempos fáciles, como decía Mario. Especialmente el último año y medio fue muy difícil. Y sé, y los escuché, que los que han puesto más esfuerzo son ustedes, la clase media. Y quiero decirles que entendí, que tomé nota. Y quiero decirles que ahora viene algo distinto. Ahora viene el crecimiento en la Argentina. Viene el empleo, viene la mejora del salario. Viene el alivio a fin de mes. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que ustedes hicieron no fue en vano. El esfuerzo que hicieron valió la pena. En la Argentina empezamos a resolver algunos de los tantos problemas que arrastramos hace décadas, hace más de 70 años. Y eso lo hicimos porque decidimos, decidimos los que nos jugamos por el cambio, o sea, todos nosotros, todos, en todo el país, los que nos jugamos por el cambio decidimos salir de ser parte del problema para ser parte de la solución. Acá estamos los que queremos ser parte de la solución.